Así es, estamos ya ultimando los preparativos aquí en el Centro Cultural Contegrán porque mañana tendremos el Festival por la Visibilidad Trans, en este caso es la segunda edición que celebramos las organizaciones en conjunto con el Centro Cultural Contegrán y estamos preparando bastantes actividades que van a empezar a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche con la entrada libre y gratuita y vamos a contar con diferentes contenidos culturales como los shows de Cultura Drag, el Carnaval Diverso de Chismas, también nos van a acompañar las organizaciones Acercándonos, ATA, LED, Cultura Drag, Espartanos, 22 de Enero, que son las organizaciones que traccionan directamente con el colectivo trans, que justamente el festival decidimos realizarlo justamente por eso para mostrar el trabajo territorial que hacen las organizaciones directamente con el colectivo trans y en el contenido artístico también de parte de Cultura Drag, como trabajamos desde la cooperativa Cultura Drag como trabajamos el contenido artístico y generando puestos de trabajo y oportunidades y más que nada formación para las y los compañeros del colectivo en general, en la diversidad en general, pero bueno, hay algunas orgas que nos puntuamos directamente para abordar pequeños lugarcitos y bueno, lo que justamente va a suceder es mañana va a ser una muestra de todo lo que hacemos durante el año, sí el festival se creó acá en San Juan, de hecho hasta ahora tenemos registro que somos el único Coca atihuacón COM Avis 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 Gracias por ver el video.